El río Conchos El río San Pedro Mezquital, que es un río muy interesante que nace en Rango, cruza hacia el único río que actualmente cruza la sierra, madre, y descarga en las marismas nacionales de Sinaloa y Cali, un sitio muy importante, el sitio de mangar más grande del Pacífico, el sitio de Ponsar, infecientemente declarado reserva de la biosfera en México, y el grupo de cuencas que forman los ríos Copalitas y Mandana en México, en la costa de Oaxaca, en el sur, en la costa sur de Oaxaca. Tres ríos fueron seleccionados porque en nuestro programa estamos desarrollando desde hace seis años un nuevo modelo de manejo del agua en México. Entonces seleccionamos tres cuencas que contrastan por sus diferencias en términos de población, de disponibilidad de agua. Lo que estamos buscando es nuevos modelos de manejo poniendo a la conserva y en qué consiste esa novedad, en colocar a los ecosistemas, los bienes y servicios que nos ofrecen los ecosistemas, entre ellos el agua, por supuesto, al centro de la gestión del agua. Lo que nos preguntamos y queremos contestar es por qué no puede haber un desarrollo armonioso entre el uso del agua y la conservación de la naturaleza de los ecosistemas. Nuestro modelo se enfoca en esos tres grandes principios, que es una extracción sostenible, un uso del agua eficiente y una solución equitativa. Me encantaría que nos comentaras sobre los indicadores que han elegido para medir el impacto de sus ecosistemas. Bueno, el proyecto es complejo en el sentido de que tiene diferentes escalas de intervención que van desde lo local hasta, inclusive, lo nacional. Nosotros hemos establecido un sistema de indicadores que va abarcando las diferentes etapas. En la parte local, por ejemplo, utilizamos una metodología que se llaman los capitales, los medios de vida sustentables, que es evaluar cinco capitales que se ven mejorados, que el proyecto debe mejorar en cualquier intervención, que es el capital humano, el capital natural, el capital social, el capital financiero, el capital físico. La mejora de estos cinco capitales, la suma de estos capitales, pues, nos da un impacto en los niveles de vida de la población, a nivel local. A nivel regional, pues, tenemos otros indicadores que son más de impacto. Por ejemplo, nuestro gran indicador es el balance de agua, si tenemos un balance positivo, negativo. Y a nivel nacional, pues, es los instrumentos que desarrollamos que tienen un impacto nacional. Pues, como la norma de caudal ecologo. Y también me encantaría que nos cuelguras un poquito más de esta norma que administras en los años. Bueno, la norma de caudal ecologo es un gran reto que tiene el país desde hace varios años. Está contemplada en la legislación, es algo que hayamos. Inventar es un instrumento necesario para dar cumplimiento a lo que establece la ley de los nacionales. Y gracias a la sistematización de las experiencias en estas tres cuencas, en cómo determinar cuánta agua le debemos de dar a la ley de la inclusión. Logramos integrar un procedimiento que, para su aplicación a nivel nacional, que esencialmente, es tal vez de, podemos decir, tres principios. El primero es tratar de conservar el régimen natural, o sea, cómo funcionan naturalmente los ecosistemas. El segundo principio es hacer un balance entre el agua que necesitamos para conservar esas situaciones, pero el agua que necesita la sociedad para desarrollarse. Y el tercero es un nivel jerárquico, ¿no? Hay problemas muy complejos que refieren de una metodología muy compleja, pero hay situaciones muy sencillas, donde tenemos ecosistemas muy bien conservados, con muy poca presión, en términos del uso del agua, en donde estamos a muy buen tiempo de crear una reserva y reservarlos, ¿no? Y asegurarlos hacia, asegurarlos de conservación hacia el futuro. Entonces, en esta norma trabajamos, bueno, en estas experiencias trabajamos más de 100 personas, entre académicos, estudios en agua, están sentidas de gobierno, de las ONGs, e integramos un procedimiento que actualmente está en discusión. Llevamos un año en el grupo de trabajo de nuestro cliente para que finalmente sea aprobado. El principal reto es consolidar la aplicación de este balance ecológico, de la aplicación de esta norma, no solo en nuestras cuencas, sino en todo el país. Sí, una parte fundamental de nuestra estrategia ha sido crear un proceso que ha venido surgiendo de abajo hacia arriba, desde las bases, digamos, hacia arriba, con los usuarios del agua, con la sociedad civil y con la cadente principalmente, para reunirnos en consejos de cuenca, darles operación a estas entidades de cuenca. Lo importante es, cuando nosotros nos hablamos de un río sano, limpio, lleno de vida, también es el reflejo de aquíferos sanos. México es un país de aquíferos, o sea, las aulas subterráneas en México son muy, muy importantes. Entonces, ahí, en la mayoría de los casos, hay una conexión muy directa con las aguas subterráneas y las aulas subterráneas, o sea, o sea, un río sano, el reflejo de un acuífero sano. Un humedal sano es el reflejo de un acuífero sano. O sea, en el momento en que vamos perdiendo, no nos preocupamos. Gracias. 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 Gracias.